El Evangelio según San Lucas Muy buenos días, hoy jueves 5 de septiembre meditamos el Evangelio según San Lucas y el pasaje de hoy nos relata que mucha gente sigue a Jesús para escuchar su palabra y al ver tanta gente que se agolpa hacia él él le pide a Simón que le preste su barca y se aleje de la orilla y desde allá él va enseñando esa palabra que va a devolver al ser humano la dignidad y desde allá ordena a Simón Pedro reme mar adentro y que eche las redes la respuesta de su discípulo es Señor hemos estado toda la noche bregando y no hemos pescado nada pero porque tú lo ordenas lo voy a obedecer y es que la palabra de Dios cuando sale es para hacer algo nuevo para sorprendernos a nosotros seres humanos incrédulos y se da cuenta que esas redes están repletas de peces que tiene que venir la otra barca para auxiliarle y ahí viene la actitud humilde de Simón que se postra en el suelo y de rodillas le dice apártate de mí Señor que soy un pecador esa acción de humildad vista desde los ojos del Hijo de Dios le dice Simón ponte de pie porque desde hoy serás pescador de hombres y nace ese llamado a la misión en la vida de Simón y así como a él lo llamó también a ti que cada día nos sigues a través de la palabra del Señor pues dile sí al Señor desde ese llamado que nos hace a todos para que nos encontremos con aquella persona que necesita conocer a Jesús y ser salvada pues esa misión es para toda la iglesia recibe la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén